A ver, todos, la siguiente lanza es de Rumanía, y se llama... Vamos a empezar con la pierna derecha. Tres brazos, uno, y con la izquierda, ya lo coloco al lado, con la derecha, con la izquierda, con la derecha, con la derecha, con la derecha, con la derecha, con la derecha. ¡Mirad a Eva, qué bien lo hace!